hola bueno espero que estén bien hoy vamos a trabajar en la parte teórica y sobre todo la parte mental la verdad es que lamentablemente no tengo pizarra ni espacio para poder escribir así que voy a usar mi cuaderno de la punta de clases y lo voy diciendo de manera oral porque lo ideal es que hubiera sido por escrito como una pizarra ya con imágenes pero por ahora me difícil la comenzamos con varios ejercicios teóricos que son muy importantes para nosotros como artistas porque estamos creando pero más que nada el proceso de pensar la filosofía del arte nos ayuda muchísimo a crear mejor y con más profundidad el contenido de una obra pero bueno vamos a partir con el tema de la historia de los colores sabemos que hace 10.000 años atrás 10.000 años atrás los colores fundamentales que se usaban era el ocre el ocre a partir de la del barro de la silla el ocre carbón y la silla rojiza pero también lo mezclaban con con aceite animal y sangre animal y con eso ellos pintaban en las cavernas también lo tenemos acá presente en la cueva de las manos y la etnia ona usaban bueno sabemos ocre carbón rojo y blanco el blanco no era blanco 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 puro sino que era un blanco lima ese blanco lima es partido parte de las cenizas pues es ceniza de madera quemada ceniza de origen animal ya y el mezclado con aceite animal pues en grasas de poca bueno y ahí luego se mezclaba y se se pintaba en la isla tierra del fuego eso eran los colores principales que yo usaba y así me digan el mundo eran colores muy naturales y yo diría el punto de vista primitivo y muy lindo me digan el día de hacer una composición no estoy diciendo que pinto un ona no estoy diciendo que pueden hacer una composición o lo quieran tenga tiempo abstracto con tres o cuatro colores nada más negro rojo ocre y blanco sería lindo explorar ese mundo era como es como remontarnos a la a la época de diez mil años atrás si y lo podemos experimentar con el olio qué les parece o sea si quieren pueden hacer un trabajo formato pequeño al olio o al acrílico con ocre rojo negro blanco ya sin mezclar sin mezclar separado como elemento ya bien ahora ahora la hora de historia el famoso rojo carmín ya escuchen eso los aztecas dicen que usaban el pigmento a partir de un insecto que se llamaba cochinilla ese insecto es muy común en México y se ven los cactus y la cochinilla ellos lo usaban como pigmento sobre todo el rojo carmín era un color sagrado porque era muy escaso y lo usaban para las altas jerarquías del imperio azteca sacerdores emperadores por ejemplo en Moctezuma usaba mucho su túnica con ese color cuando le llegaban a los españoles le cubrieron ese lindo color ¿sabía que Europa antiguamente no existía el rojo carmín? no bueno el rojo carmín se descubrió gracias al imperio azteca y se convirtió el producto de exportación más provinciado en ese tiempo en el siglo 15-16 ya en Europa se usaba como tinte para atrás en rojo para los cardenales de la alta elite militar incluso en eso y los españoles engañaban a los ingleses que no que el rojo era a partir de la granada para evitar que los ingleses pudieran contener el rojo carmín ellos tenían el secreto ese de sacarlo de la bueno cuando llegaron los españoles explotaban o sea y sacaban y convirtiéndonos en producción el rojo carmín para beneficiar a la a la elite digamos la histogracia española en ese tiempo William Henry Perkins un joven químico estaba tratando de crear una quinina artificial para la cura de la malaria cosa que no logró pero por accidente mientras limpiaba él con el alcohol porque la quinina manchaba mucho lo recto la quinina descubrió un color malva muy atractivo y se le ocurrió la idea de demostrarlo al público y ahí el malva se convirtió en color preferido estoy hablando del siglo XVI y XVII por ahí para colorante textil y para los pintores se puso muy de moda sobre todo en Inglaterra fue considerado como el primer tinte y pintura sintética químico no de origen mineral ni vegetal el primer tinte ya el color malva el color púrpura se obtenía de algunas especies de molucos que serán muy específicos no todos los molucos producen color púrpura sino algunas especies y a los fenicios se les debe su invento de ahí que los romanos usaban el púrpura como digamos como una distinción de la identidad imperial en la zona del mediterráneo o sea el color púrpura ustedes ven los emperadores las capas prácticamente era púrpura los senadores la élite romana la dictoracia porque era un color muy escaso y muy caro de púrpura porque se obtenía a partir de los molucos especiales del mediterráneo para obtener tinte púrpura el púrpura real ya decidió con el tema del púrpura real dice que en la Europa medieval para ustedes vean como increíble como se abaratan las cosas con la tecnología con el tiempo pero miren escuchen en la púrpura real en la Europa medieval los tintes azulados y púrpuros eran morados eran caros y raros mientras los campesinos en la época medieval usaban el verde y el marrón eran pigmentos obtenidos a partir de la naturaleza hubo un pintor de siglo XX que se llama Ives Klein ese pintor muy conocido por su pintura abstracta corporal y su obsesión con el color azul Ives Klein siempre casi todas sus obras son azules porque él es muy obsesivo con azul tanto tanta obsesión que él con un químico él creó un tipo de azul eléctrico con un color eléctrico muy fuerte y ese color es único de eso lo usa las farándulas de la actriz de Hollywood los autos es un color muy exclusivo entonces después la librería yo quiero azul Klein no lo hay tiene que buscar por internet o computadora y donde conseguir tela azul Klein es muy escaso escuchen eso o pintura tarro o color azul Klein es un color actualmente en el siglo XXI muy difícil y codiciado y de de la farándula de 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 sabe que tengo azul Klein es como la marca Klein pero es así y fue creado por ese mismo pintor en los años 60 por ahí en 1960 mezclando pigmentos junto con un químico logró obtener el azul Klein lo patetizo hoy en día existe porque hay que buscar el pigmento de óleo azul Klein o computadora y pedirlo de otros países pero aquí no lo van a no lo van a encontrar es un azul muy eléctrico especial William Oker Oker O-K-E-R William fue un artista botánico escucha para la botánica es una temática muy bonita para crear pigmentos de colores pero hoy en día ya hay muchos proyectos de ese tipo que no he visto yo en Fondar usan digamos para lana de ovejas usando tintes vegetales de la región ya esto es común pero en aquel tiempo no no William Oker asientalmente se interesó con una planta específica específica y un verde Oker este verde Oker es muy parecido al laurel se aproxima pero es muy original y a partir de ahí esa planta creó el pigmento verde Oker ya y también igual se puso en boga para los pintores el verde Oker ese verde que vemos los cuadros antiguos un verde medio opaco medio en color como el laurel bueno se lo vemos a él gracias a su influencia de ese pigmento verde Oker Sanadú un color que se llama Sanadú escuchen esto yo quiero el color Sanadú de donde salió el color Sanadú bien el color Sanadú es bueno uno de los últimos más recién el Sanadú el año 2000 el año 2000 escuchen esto es un color veredoso como gris ustedes lo pueden buscar por internet por ejemplo el color Oker el color de los Artecas y lo pueden investigarlo para que la idea se llama aprendizaje por descubrimiento ustedes puedan también de acuerdo a lo que voy contando lo pueden repetir y apuntar y lo pueden internar el Sanadú dice que se trae de las hojas de las variedades de una planta que se llama o de un árbol no sé si no estoy seguro bien Sanadú pilodendrón yo creo que es una planta pilodendrón esta planta crece solamente en Australia una empresa se dio cuenta del valor de ese color y hoy en día lo participaron y se encuentra se puede comprar desde Australia mira yo quiero tubo de color Sanadú y la empresa reince se llama empresa reince vende el color Sanadú única y exclusivamente en el mundo es un color especial un color como verdoso gris ya busco la página le pido a la empresa australiana mira yo quiero el color Sanadú no es ni es verde ni es gris es un color muy extraño se crie con con el Sanadú previo al nombre de la planta una cosa más interesante de la historia el pintor impresionista Claudio de Monet se inspiró de un pigmento de un pigmento natural obtenido de la amapola silvestre porque se destaca por su brillante rojo y naranja y de ahí que Claudio Monet pintó un cuadro que se titula amapola en flor 1873 o sea también lo que podemos ver acá la amapola igual las flores que son silvestres se puede hacer como pigmento lo que pasa es que hay que consultar con un botánico de aquí de la región y se puede obtener este color rocizo naranjo intenso pero para eso tenemos que tener apoyo de un químico de un botánico ya yo quiero producir este color a través de la amapola regional natural y se puede hacer pero para eso hay que saber el proceso increíblemente Monet se inspiró de ese cuadro disculpa de esta flor y ahí hizo una composición hablando del famoso color azul las pinturas el azul vino un poco más tarde en Europa porque era muy codiciado y muy caro lo mismo que el color púlpura ya es lo mismo uno de los primeros es el azul egipcio dice que era mezclando con arena con un mineral cobrizo conocido como azulita y era un color preferido por la victoracia para los paraones o sea ellos trataron de llevarlo a la pintura pero no lo lograron no lo lograron así que lo que si podían llevarlo a la cerámica a la operería lo podemos ver en la tumba de los paraones en Europa el primer pigmento azul entró en el año 1300 y tanto 1400 los comerciantes descubrieron en la piráxile o sea que es igual al color azul ultramar que tenemos hoy en día cuando los comerciantes italianos fueron a centro asia digamos suquepistán aumentan pakistan todas estas zonas y ahí descubrieron la piráxile como un valor como pigmento triturado y mezclado con aceites tenían este tipo de azul ultramar y se utilizó para pintura y tela y para murales frescos religiosos sobre todo los frescos religiosos que la iglesia lo compraba mucho y los pintores no piden comprar pero la iglesia si lo compraba para que hicieran los frescos religiosos por relación a la Virgen María al cielo a Jesús pero era muy caro por eso la iglesia tenía el poder de comprarlo y hacerlo al pintor con tal de que hiciera ese trabajo tanto es así el pintor Johannes Werner bueno famoso autor del joven de la perla casi todos hemos visto la mayoría el cuadro del joven de la perla aquella muchachita que tiene como una como un pañuelo azul con una perla que siempre está así como de lado este joven de la perla cuenta que estaba tan enamorado de ese color azul ultramar la piel azul que llevó a su familia en bancarrota que le parece en bancarrota nada más que por ese color azul y hoy en día el azul ultramar es tan común que lo vemos en cualquier tienda el azul cobalto se cubrió en el año 1800 o sea que anteriormente los pintores no podían tener el azul cobalto ya es un azul como cobalto este como marino medio oscuro no llegué a hacer ultramar fue cubierto por el por el químico francés Ternard y después comenzó la producción comercial y sabe que los pintores como Van Gogh Cezanne todos ellos empezaron a usar ese azul cobalto porque era mucho más barato muchísimo más barato que el azul ultramar era más económico más comercial y a eso le salvaron su vida gracias a esto que podía mover los cielos famoso de Van Gogh estos cielos estrellados gracias al químico de NAR que pudo comercializar el azul cobalto si no Van Gogh no hubiera podido porque Van Gogh no tenía recursos como para comprar el azul el azul ultramar imposible el cobalto de San Buen había mucho pintor es increíble como la poesía va cambiando el azul se rulló como el azul celeste más o menos parecido no estuvo disponible como pigmento artístico hasta el 1870 casi pegaba 1900 ya y ahí miren quien experimentó el azul celulio fue una pintora la primera pintora impresionista que se llama Bette Morisot que lo utilizó para su arte en el que todo este azul celulio lo atrajo mucho y hay muchos de esos cuadros de la pintora Bette Morisot era la primera digamos promotora de ese color azul celulio y una novedad muy interesante muy similar al tema de Samadour el último azul de moda el último el más nuevo más nuevo que hay ahora es del año 2009 conocido como azul Y Y A L N M N RENISIMO o sea Y A L N M N se descubrió por accidente por unos químicos en la universidad de Oregon de Estados Unidos porque ellos estaban buscando un material especial para la electrónica y uno de los químicos al ver una de sus muestras que se volvió como un azul brillante extraño dijo es un azul muy original porque no se ve ni en el azul clay ni se ve ni en el azul cerulio ni se ve en un tramán ni se ve ni en el azul covastre ni nada y ahí se le ocurrió la idea de patricizarlo y comercializarlo ya en el hasta el 2016 ya es comercial y se conoce como pigmento de pintura comercial Y L N M N azul azul se lo pueden buscar por internet ya ese pigmento comercial por supuesto cualquiera que tengamos recursos podemos obtener azul clay Sanadu de Australia y ese tipo de de azul o sea es interesante para que tú veas los setancamas de colores son muy codiciados que no lo vemos en la librería en la tienda comunal y hay más no lo quiero cansar porque hay más por ejemplo hay un tipo de naranjo especial que también codiciado y químico el último un tipo también de morado también muy especial o sea que son como pegados al neón pero a tubo de óleo y no se ven en la tienda pero tanto lío en toda esa historia en toda esa historia increíblemente bueno es verdad que la prehistoria el chave el ocre el rojo el negro el blanco después el europeo pobrecito le cortaron trabajo el azul el carmín la pintura se fue la pintura de verdad con mucho contraste con colorido con colorido no fue hasta el 1800 pero antes era tono ocre un poquito azulito un poquito porque era lo que había era el pigmento que ellos tenían no es porque ellos querían pintar así es que era eso y aparte no había pintura por ejemplo de brocha gorda es decir ya quería pintar mi casa de color rojo o sea o color violeta así que no existía en esa época no existía todo era natural tanto las casas los tejados entonces ellos reflejaban ese mundo y con ese pigmento eso era así y esa era su mirada si si esos pobres europeos hubieran viajado a través la máquina del tiempo hubieran venido a la actualidad se hubieran dado un infarto de ver la cantidad de color y la cantidad de unidades que podemos ver por computadora que podemos ver por las tiendas de ropa entonces se mueren de un impacto de tanto contraste ¿verdad? porque europeo holandés europeo español francés de 1500 1600 contraste colores pero que inclusive podemos vendir las zapatillas de neones están de los de los últimos ahora y para colmo ahora se están vendiendo pinturas fluorescentes y neones y eso está de moda tengo una alumna mía que pinta unos cuadros muy hermosos con pintura fluorescente la pintura fluorescente se vende de santiago o sea es pintar y después se somete a luz capaz digamos la habitación se mete a luz digamos ultravioleta y ¡pum! aparecen los colores como fluorescente pero fuerte bueno eso es lo que actualmente igual está de moda pero en medio de todo eso ya toda esa combinación de colores azul, rojo verde, naranja lo dominaba una etnia hace miles de años atrás tenía secretos de todos esos colores miles de años atrás una etnia la etnia huichol H I U C H O L huichol esta etnia huichol por suerte estuvieron aislados en una parte de México que los españoles no tuvieron acceso ellos se enteraron mucho después y tampoco los aztecas tuvieron mucho acceso a la etnia huichol miles de años atrás lo que pasa es que ellos bebían mucho peyote y el peyote una de las cosas que causa el aspecto alucinógeno es que cuando estás bebiendo el peyote después es que los colores son demasiado vivos o sea cuando uno bebe el peyote la alucinación es que la pareja de pronto es rojo naranjo este es azul todo lleno de contraste y la influencia del peyote hizo que el huichol su objetivo fundamental era reflejar fielmente lo que ellos veían por dentro con el peyote por eso ellos se pesinaron 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 en buscar toda la variedad de colores posible y de ahí los llevó a crear unas telas especiales que se llaman que se conoce como cuadro de estambre que pareció a el sistema de cuando uno teje la la lana es muy similar o sea cuadro de estambre yo no me voy a meter mucho en ese porque es un proceso largo el que quiera investigar lo puede investigar como que se hace un cuadro de estambre a la técnica huichol pero es difícil requiere paciencia es muy local y ellos logran usar pigmentos a través de digamos de coral de turquesa pirita jade buscando por aquí y por acá este rojo así ya flores que había muchas brigadas en México plantas especiales todo eso ellos fueron masacando masacando y obtuvieron esos pigmentos y la hernia de huichol tenía todos esos colores y ahí tenía todos esos colores la hernia de huichol dominaba el azul dominaba el rojo dominaba el amarillo dominaba el naranjo que todo recorrido europeo lo logró ya la hernia de huichol lo tenía gracias ahí vienen al periódico el periódico los iluminó y de acuerdo a su a su mitología chamánica dice que tenían que por todos los medios para quedar bien con los dioses plasmar esos colores a través del arte ya eso hace miles de años al ras increíblemente bueno vamos a hablar ya punto y aparte acerca de la digamos de la conciencia humana y eso es importante en el arte es importante porque así más o menos más o menos nos sirve como referencia ya hablamos los colores ya podemos inspirarnos los colores primitivos para los cuadros usando el rojo el negro ocre y blanco si queremos sentirnos primitivos podemos plasmar esos colores vamos a hablar del tema de la conciencia como como hay evolucionando la conciencia de la humanidad o sea de acuerdo a los psicólogos sociólogos hay un tipo de conciencia que se llama conciencia arcaica ¿ya? la conciencia arcaica es la conciencia la más prehistórica de todas ¿qué cosa es la conciencia arcaica? es un estado de el ser humano en ese tiempo sentía unidad con el medio ambiente y creía mucho en la magia tenían miedo a la lluvia a un trueno al sol ellos creían que todo eso era mágico eran como niños que se asustaban adversos eventos y creían que eso era magia creada por seres divinos ¿ya? y existía una conciencia grupal y de instinto y de supervivencia no existían nombres que si tú te llamabas Juanito Pedro Fernando que si tú te gusta la mecánica que si al otro le gusta la gastronomía no todo era grupal o sea para poder sobrevivir en medio de los cambios digamos de lluvia truenos animales presiones enfermedades ellos tenían que convivir en grupo y se manifestaban en grupo ¿ya? de acuerdo a su instinto y supervivencia supervivencia el tiempo increíblemente no existía reloj no existía el tiempo lineal el progreso porque era muy lento no en aquel tiempo un invento aquí inventó digamos pues la lanza cosas así pero el invento demoraba miles de años para que pudiera un invento por eso el tiempo era muy cíclico ¿qué significa para ellos el tiempo para ellos era todos los días cíclicos significa las estaciones el nacimiento el apareamiento la muerte y la casa ese era el tiempo para ellos y ellos veían el mundo como un espiral por eso que antiguamente hay huellas de que de la roca que se ve como forma espiral porque el tiempo para ellos era como un espiral o circular ellos dibujaban círculo en tiempo con un espiral y así marcaban el tiempo o sea era cíclico no existía reloj en tiempo lineal y sobre todo como era grupal de sobrevivencia había ausencia de personalidad individual no existía una personalidad propia pero todavía eran seres que no tenían una conciencia todavía realmente desarrollada lo que es la razón y las emociones las expresaban libremente sin reglas ya las expresiones las expresaban libremente sin reglas tanto en el acto sexual tanto en el comportamiento humano en los instintos el olfato y lo corporal eran muy importantes en este momento para la supervivencia el olfato y lo corporal eran muy importantes en este momento para la supervivencia y para el calor humano y el tema recordemos que había frío ellos tenían que subir el frío a la casa esta es la conciencia carica ya y ahí pasamos a lo que es proto-historia de pre-historia a proto-historia lo que es la conciencia ya mágica la conciencia mágica ya el ser humano ya empezó a tener de acuerdo a la experiencia de sus antepasados ya tenía una cierta memoria cierta experiencia y primera vez comienzan a dotar a la naturaleza una cierta revisión que se llama animismo el animismo es darle objetos muertos darle vida ya por ejemplo una piedrecita ellos decían que era la diosa de la lluvia esto se llama animismo ya o un tronco de árbol le ponen un ojito y decían que ese era eso se llama animismo nace ya el lenguaje el primer lenguaje era muy cultural hasta que se fueron profesionales bueno ahí está la filología que estudiamos el tema del lenguaje la filología es una ciencia basta demasiado denso pero habla de ese tema la filología y ya empieza como a transmitir ciertos sentimientos ya no tanto los emociones sino ya no es lo mismo que sentimientos que emociones porque el sentimiento es una emoción pensada y expresada entonces también nacen los rituales que significa los rituales que primera vez ellos festejaban por ejemplo el nacimiento o festejaban la casa o el ritual funerario sin embargo ellos no lloraban porque el ritual funerario para ellos era era como un festejo porque ellos querían la magia que creían que esos seres partían a otro mundo o sea el enzo de la pérdida como tal como nosotros conseguimos actualmente no no es así creen los antropólogos que no ellos veían que se iban a reencontrar nuevamente con esos seres según los estudios y nacen ya los primeros brujos ¿cómo nacen los primeros brujos? ellos fueron los primeros botánicos experimentar plantas y entonces de esas plantas hongos y eso había los sinógenos de esos los sinógenos ellos empezaron a tener visiones interiores y empezaron a digamos a enriquecer su conciencia y a contar relatos y tienen ciertas visiones según cuentas luego la antropología antigua y eran brujos porque sabían mezclar las plantas hacer curas de ahí nacieron los curanderos y brujos ¿sabes? porque eso era importante y también los primeros artistas rupestres increíblemente los brujos y los artistas rupestres en ese tiempo se daban muy bien porque el artista rupestre había los pigmentos y el brujo igual los pigmentos y ambos tenían los mismos contactos el brujo decía ya creo que pinté un animal para la casa y buscar y ellos lo pintaban o sea como que ya el pintor se subordina al brujo que eran los pintores que se subordinaban a la iglesia católica por ejemplo Miguel Ángel los grandes pintores de la época del renacimiento periodo clásico periodo barroco se subordinaban a la iglesia eran los pintores que hacían escultura para la iglesia ya los brujos se subordinaban los pintores los artistas se subordinaban a los brujos y nace también la cerámica el oído el oído y el oral comienza a ser un factor importante en la conciencia mágica proto-historica ¿por qué razón? porque de ahí ya comienza la sabiduría la transmisión oral entonces la gente oía oye que decían mis antepasados que decían ese brujo y ahí fue creciendo la sabiduría la sabiduría a pasar a a lo que se llama conciencia mítica de conciencia mágica pasó ya a mítica ya a un grado la mítica es muy difícil es muy distinta la mágica ya porque la mítica le da un cierto sentido a digamos a los dioses a la religión como un como un relato largo ya no tan elemental por esta idea para las míticas y ahí ya comienza ya la historia ya comienza la primera historia antigua y el nacimiento ya de los relatos mitológicos los dioses griegos los dioses aztecas los dioses jonas todo eso y la sabiduría se profundiza de acuerdo para la experiencia y comienzan ya las reglas la sabiduría digamos el joven tiene que actuar con los adultos mayores ciertas reglas éticas morales de comportamiento humano de eso el tema yo leí un libro muy interesante increíble como el ritual Yewing habla de que el adolescente tiene que comportarse bien de acuerdo a tu antepasado hacer lo correcto ya entonces es un ejemplo de la etnia Yacán acá en la Patagonia ya comienza a profundizarse el conocimiento astronómico la astronomía fue el primer paso para que ellos ospesaran que el tiempo no es tan cíclico entonces por ahí empezaban a calcular el tiempo todavía estaban en un estado disipiente pero todavía tenían una conciencia cíclica de la vida las estaciones la naturaleza nacimiento vejez muerte todo eso pero no existía temor a la muerte porque ellos creían que cuando morían los dioses para ellos festejaban la muerte porque creían tanto en la mítica por eso se llama mítica porque para ellos la muerte no existía era como una especie de hibernación o sea dormían y expectaban al día siguiente para reencontrarse nuevamente con sus seres queridos y con sus dioses comienza la primera organización social agrícola y artesanal obviamente de ahí nace la escritura de ahí nace la escritura los fenicios los eguisios ya empezaron a escribir los babilonios ya en tablas en arcilla en piedra ya empieza una transmisión de escritura de ahí nace los escribanos entonces la escritura es la que tiene la culpa de que comenzó a nacer el ego humano porque cuando el escribano empezó a escribir ya empezó el sacerdote el faraón tutankamón entonces ya empezó a nombrar porque de esa manera ellos tenían una referencia cronológica e histórica para poder hacer una historia entonces ya cada uno empezó a tener nombres y entonces ya a definir el ego cuando ya comenzó la organización agrícola ¿qué significa? empezó la carta del faraón sacerdote sacerdote escribanos artistas artesanos maestros talleristas el que hacía las construcciones el esclavo las duernas de casa ¿ya? todo eso todo esto aparataje ya ahí la gente descubrió que definir su nombre y empezó ya el mundo a complicarse bueno y ya por último dos partes lo que es la la conciencia mental y racional esto comenzó a partir del siglo de las ilustraciones o sea como ya en mi ah perdóname me disculpa me dijo que renacimiento renacimiento de ahí nace la palabra renacimiento porque ya el ser humano comienza a sentir interés por la ciencia que estaba la iglesia católica perseguía a todos el que estaba a favor de la ciencia perdieron el terreno porque había la burguesía la gente que tenía mucho dinero protegían a estos científicos los burgueses los holandeses ingleses alemanes no tanto como España y Italia que donde estaba la iglesia católica muy fuerte pero los burgueses tenían el poder y tenían su ejército y protegían a los científicos para su conveniencia para el comercio para ampliar el comercio el poderío europeo entonces de ahí comienza ya la razón y luego los científicos ya Nicolás Copérnico Giordano Bruno los antrónomos más destacados Isaac Newton ¿sí? pero los filósofos todo ello pero bueno vamos a hablar de ya la civilización ya griega romana china asiática bueno a partir de la escritura ya nacen los primeros filósofos y los filósofos ya empezaron a cuestionar a indagar oye las cosas no están bien como como las cosas no están tan ingenuas entonces los filósofos empezaron a sospechar y hubo muchos filósofos sobre todo la escuela griega también china hindú y ahí ya cambia la visión de concebir el mundo la vista y el ojo se convierte la vista el ojo se convierte en el sentido dominante por el tema de la escritura por el tema de la pintura por el tema de los planos cuando uno construía un barco tiene que hacer un plano o una casa tiene que hacer un plano todo era base de planos ya diagramas planos escritura entonces el ojo se convierte y sobre todo las leyes digamos las leyes la burogracia ya para tener una digamos una identidad o una propiedad tiene que tener un contrato y ahí empezó todo el tema el tema ya de la conciencia mental y racional por eso la vista se convirtió ya en sentido dominante el control visual dominante porque todo es por papel hoy en día bueno tenemos que ver papel ah que dice papel acá que dice contrato acá tengo que ver ah para postular eso tengo que ver todos son papeles todo pasa por la vista no por oído ni por el tacto ya salvo no ser que sea lo no viviente pero si pueden con braille si pueden por lo mismo pero en general predomina el poder visual oye yo te estoy mirando lo que están haciendo pero es así la sociedad funciona así si hace incorrecto si no haces esto bien ya está el gran ojo este el facebook el facebook te vigila todos los programas todo eso eh y ya primera ya por primera vez se conceptualiza el tiempo el tiempo activamente era como decía el cíclico el tiempo se comienza a consensualizar gracias a la astronomía a los descubrimientos científicos entonces se dieron cuenta que el tiempo es lineal no es sagrado porque somos seres que nacemos eh pero ellos al darse cuenta que hay una evolución tecnológica y económica oye tenemos que hacer una historia pero a partir de donde ya bueno la religión católica dice antes de jesucristo y después de jesucristo de ahí empezó ya el calendario gregoriano y juliano y entonces ya empezó ya el tiempo a la iglesia católica fue la promotora de decir oye la hora recuerden la hora ya que puede estar a las 8 de la mañana ir a trabajar ir a hacer tu familia esto bueno porque la iglesia católica y protestantes usaban el reloj como medio para el tiempo ya para la producción y ahí comenzó ya la producción y el tiempo que estamos todo el mundo mirando la hora bueno ya se acabó el tiempo místico el tiempo cíclico que todo era lento todo ahora empezó ya a ser rápido y productivo entonces bueno como decía con el nacimiento nace la ciencia pero hay un detalle el tema del renacimiento y la época ilustrada con Nicolás Copérnico los grandes astrónomos científicos Sartre Newton descubren comienzan a hacer cuenta y lo difunden el fuego aunque por poco lo queman en la herencia católica lo hacen bolsa pero comienzan a hacer cuenta de que el planeta tierra gira alrededor del sol no como yo concebía los religiosos que el planeta tierra era plano que el sol era Dios iluminaba a nosotros todo eso se rompe y la ciencia no hace primera vez en la historia que se derrumba uno la fe el sentido de fe porque digamos te moría en familia tuyo a la edad media ellos sabían venían a ser dos sabían que partían al cielo a otro mundo y iban a estar feliz en el otro mundo y después se iban a reencontrar no existía temor a la muerte como tal si ya a cierta pérdida pero la muerte para ellos no existía porque la fe era indiscutible pero la ciencia derrumba la fe y se derrumba el concepto la vida más allá de la puerta también se derrumba todo entonces científicos cuestionan todo eso que todo es material que todo inclusive después vino Charles Darwin que nosotros evolucionamos de manera accidental de acuerdo a la teoría de la evolución de las especies ya producto de la evolución genética bla 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 la fe se pierde y comienza la primera vez el ser humano a sentir el temor a la muerte el temor a la muerte comenzó como decirlo prácticamente ya 17 ya cuando empezó ya con el tema de la astronomía la ciencia ¿verdad? y nacen las leyes la burogracia y ahí el ser humano ya comienza a sentirse solo ahí empieza la crisis psicológica porque actualmente no existía psicología no existía psicólogo pero ya ahí empieza la crisis psicológica la la soledad humana el aislamiento social y nace lo que es la familia nuclear lo que antiguamente el grupo de carcos se movían por grupos ya eran unidos todos se reduce en familia en clanes en pequeñas familias ya en vecinos en familia cada uno en su metro cuadrado de su casa ¿por qué es así? ¿por qué? porque se reduce todo por un tema de tiempo que no es tiempo hay que trabajar el reloj que nos marca la hora ¿ya? y solamente nos queda poco tiempo nada más que dedicarnos a la familia entonces el tiempo se hace muy acelerado y además la diferencia de la conciencia arcaica y mítica las emociones deben ser controladas porque por supuesto no vamos a hacer nosotros un baile bien loco en la calle porque sentimos emoción digamos si nos dio una noticia buena noticia vamos a estar dando brinco en la calle dando gritos y esto lo hacían los seres arcaicos que los festejaban gritaban bailaban son bien locos ya hasta los chamanes cuando aspiraban ciertas sustancias narcóticas estaban en trance y ellos bailaban eran muy normales muy normales pero si lo hacen en la calle hoy en día por eso las emociones son controladas por la razón oye ¿qué les pasa? está medio extraño porque es así vivimos en una época muy controlada por los humanos y por la razón entonces hoy en día lo visual y lo objetivo es lo más importante y nos domina nuestra vida se ha perdido el sentido del aroma el oler el tacto el abrazo ya el gusto al paladar hay mucha predominancia visual nosotros nos agotamos mucho por la vista y por los oídos uno porque tenemos que estar trabajando todo el tiempo viendo lo que estamos haciendo escuchar bien lo que dice el jefe esto lo otro ¿me entiendes? nosotros no podemos estar oliendo ¡ah! que perfume rico y tocando el tacto que suave que es pofoso o que duro que es currugado es decir no da tiempo para eso y antiguamente si podrían disfrutar eso el hombre al calco toma una planta lo olía el olfato lo disfrutaba lo corporal bueno tocaba en animal disfrutaba comer una carne porque para ello era lo máximo ¿ya? lo que es el amor procrear el repartido ese que me dio ahora hoy en día estamos atravesando ya una crisis nueva en el siglo XXI y todos lo sabemos todos lo sabemos que se llama conciencia pot histórica pot histórica la conciencia pot histórica es que todo se mezcla estamos viviendo en un tema en que todo se mezcla o sea tú puedes brinco en la calle porque estás escuchando música con tu auricular ahhh ahhh la gente no le interesa porque sabe que estás volado estás escuchando música ni como dice acá ni te pesca ni te pesca se han roto muchas reglas ya todas antes bueno en los años 50 60 toda la piramidal la iglesia el Estado el Padre la familia todo eso se rompió todo se rompió ¿por qué? porque una razón es el tema de las películas hay muchas películas mucho internet mucha información todo entonces todo es transversal ahora o sea ya no existe esa autoridad es decir todo se cuestiona todo se mezcla no existe digamos que está arriba que está abajo a lo mejor que está abajo el reponedor quizás sabe mucho más que todos nosotros ¿por qué? porque tiene acceso a información va, va, va porque es así o sea entonces está todo muy transversal a lo mejor yo yo puedo decir puedo hablar con alguien un trabajador común y me dice si dice esta información es esta historia ya sabe que me gusta esto y estudio toda la historia y invertí en información y vistas películas vistas músicas o sea ya no existe el orden jerárquico de las cosas o sea ya está todo los jóvenes se han insimismado hay un problema un problema que tenemos que observar muy bien que los jóvenes se han insimismado demasiado en su propio mundo gracias gracias a el cine lo visual lo auditivo cine internet digamos películas y todo eso es lo que se llama mundo hiperreal fue nombrado por un filósofo Brawler Marx lo dijo que está todo el mundo viviendo un mundo hiperreal que significa eso que nosotros nos reímos nos emocionamos al ver una imagen digital en vez de reír y emocionar al ver un ser querido una persona esta cercana nosotros miramos el celular jajajaja nosotros nos reímos y lloramos escuchamos estamos sintiendo emociones ficticias de un mundo ficticio que ya no es real o sea no sé yo me enamoré de una polola por internet entonces es ficticio no sé si me explico eso se llama mundo hiperreal cada vez el joven el cerebro está creando su propio mundo su propio mundo su propio lenguaje a través de los nuevos medios tecnológicos esta es la conciencia post histórica que se llama vivimos un mundo hiperreal o hiperrealidad que nos emocionamos a través de las películas nos emocionamos escuchando música nos emocionamos leyendo pero sabemos que todas esas bases son ficticias no son reales y ahí hay ahí hay donde chocan con la realidad con el mundo real oye este no es la realidad el mundo real es otra cosa pero bueno entonces hay una dicotomía de digamos del mundo ficticio que está estamos bandeados a diario de lo que nos emocionamos el mundo virtual la palabra virtual ya a través de la tecnología nos emocionamos por ahí que el mundo real y está ocurriendo mucho hoy en día y esa es la etapa post histórica ya reconoce la post historia que está predominando mucho lo visual lo auditivo y lo mental y que está apoderándose demasiada imaginación en la mente humana pero no voy a criticar eso no voy a criticar eso porque eso es parte de la historia la historia de la humanidad comienza desde la consciencia arcaica hasta la actualidad y no es culpa del ser humano ni es que el ser humano tiene un problema la diferencia del primate la especie que conviene bien con su medio ambiente que ese humano tiene una capa que es el neocortet ese neocortet es lo que hace razonar a nosotros y es lo que nosotros lamentablemente como está incompleto la masa gris es lo que nos lleva a crear procesos imaginarias que significa procesos imaginarias que nos lleva a crear mundos imaginarios que queremos llevarlo a la realidad por ejemplo el invento del auto es una procesa ya entonces tenemos que quiere inventar el auto para para mover más rápido y se lo duró o sea entonces este es el tema de que nosotros tenemos esa película gris y nos hace diferentes a las otras especies y lamentablemente vamos a seguir evolucionando de esa manera gracias a esa masa gris que tenemos esta diferencia de las otras especies y nosotros estamos ahora sujeto a esa masa gris que va creciendo de un poquito con el tiempo no sé qué va a pasar dentro de 100 años más en qué nos vamos a convertir qué tipo de conciencia vamos a tener dentro de 100 años más con la tecnología implantada digamos con la ingeniería biogenética no sabemos ya y es una una cuestión que bueno hasta ahí terminamos ya porque ya ha pasado casi una hora tengo más charlas muy interesantes y no quiero agotarlo pero vamos a hablar sobre el tema de los demás en la próxima clase el tema del realismo pero por hoy ya hablamos de uno de los pectorios de los colores y el cómo hay evolucionando la conciencia del ser humano y eso es muy importante para nosotros reflexionar en la pintura ya y habla de curiosidades como el color sanadú el color clay qué cosa que la gente no tiene ni idea qué cosa la conciencia arcaica porque el mundo grupal era tan ingenuo tan arcaico viene la palabra arcaico viene del ingenuo de los pantines la palabra arcaico hasta hoy en día estamos súper hiper complicado y bastante transversal en todo sentido y esa es la clase teórica y en mi juicio un poco larga pero muy bonita de contar si porque como ya como decía eso nos ayuda mucho a nosotros tomemos conciencia y pensemos antes de pintar ya nos vemos hasta la próxima clase